Como funcionarios de gobierno, hacemos un llamado a la población guatemalteca para que confíe en las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil que se esfuerzan en la lucha contra la delincuencia organizada que está extorsionando a la población guatemalteca honesta y trabajadora. En ese sentido, le hacemos un llamado para que utilice la línea 1574, donde el personal policial les estará atendiendo y le dará un seguimiento respectivo a sus denuncias a efecto de dar con la captura de los extorsionistas. En una extorsión existe un extorsionista y un extorsionado. Pero, ¿qué pasa cuando le pones el dedo al extorsionista? Automáticamente se genera confidencialidad de tu llamada, una investigación, presencia policial y finalmente la captura del delincuente. ¡Poneles el dedo al 1574!